Bueno amigos, bienvenidos, esto es Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, lo voy a acompañar en esta edición y muy bien atentos porque les vamos a dar detalles más adelante de ImproYa, un espectáculo de improvisación que se está presentando en la plaza y la particularidad es que este espectáculo es hecho por niños. Más adelante vamos a hablar de eso, pero ahora vamos a contarles que el Coro Nacional de Niños del Perú presentó el espectáculo La Jarana Va a Empezar y lo presenta como parte de la celebración del día de la canción criolla. Con el concierto La Jarana Va a Empezar se celebró el legado de diversos compositores e intérpretes de la música criolla. Más de un centenar de niños del Coro Nacional del Perú interpretaron emblemáticas piezas del criollismo a su estilo. Temas como San Miguel de Piura, Nube Gris, Sacachispas, La Conche Perla, La Perla de Chira y Bello Durmiente fueron muy aplaudidas por los asistentes. Celebrándole el día de la canción criolla, hacemos nuestra segunda edición del programa La Jarana Va a Empezar. Y entonces en este programa los niños de los tres grupos del Coro Nacional de Niños, el de 6 a 8, 9 a 11 y 12 a 16, se presentan con todo el repertorio que tienen de música de la costa sobre todo. Desde 1995 el Coro Nacional de Niños ha formado a más de 2.000 menores entre los 6 y 15 años de edad. El grupo tiene pensado realizar otras presentaciones. Tenemos varias presentaciones, pero se concentran sobre todo entre los meses de noviembre y diciembre. Vamos a repetir nuestro programa Solo Queen, que hicimos el año pasado en el Gran Teatro Nacional, pero esta vez lo vamos a hacer en Trujillo, en el Teatro de Laupao. Así que estén atentos, por favor, porque pronto vamos a estar por Trujillo. Este elenco, dirigido por la maestra Mónica Canales, trabaja en diversos programas que buscan evidenciar la diversidad musical que nuestro repertorio posee. Es nuestra antesala a lo que van a ser las celebraciones de los 25 años, las bodas de plata del Coro Nacional de Niños. Así que el próximo año nosotros tenemos una cita muy importante, porque además son los 100 años, se celebra el centenario de Chabuca Granda, y vamos a presentar también un programa especial. Estoy en el grupo de La Coral, y a mí me gusta bailar marinera, desde chiquita me gustó bailar, y me gustan todas las canciones, me gusta el Día de la Canción Criolla, porque es un día que celebramos todo el Perú. El concierto por el Día de la Canción Criolla se realizó en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. Bueno, y además de este gran espectáculo del Coro Nacional de Niños, una alegre serenata por el Día de la Canción Criolla, se celebró también anoche en la Plaza Mayor, en el centro de Lima. Miles bailaron a ritmo de guitarra y cajón durante casi seis horas. Niños y jóvenes del Ballet Folclórico de Lima, fueron parte de la gran serenata por el Día de la Canción Criolla, organizada por la Municipalidad de Lima. Durante seis horas, los asistentes a la Plaza Mayor de Lima pudieron gozar de nuestra música. Aunque la actividad estuvo marcada esta vez por la irreverencia de los Juanelos. Cualquier tema que viene a nuestra mano, lo convertimos en música criolla, porque nos encanta la música criolla. Yo la conocí como un taxi, mi camina club. Yo la conocí como un taxi, mi camina club. Me lo paró, el taxi. Me lo paró, el taxi. Cho, 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 chofer, el taxi. Cho, chofer, ¿por qué me dices que no vas, chofer, el taxi? Aunque sin duda alguna, lo tradicional es lo preferido en este día que rinde tributo a nuestro legado musical criollo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, fiesta criolla se vive en todo el país. Además, cada 31 de octubre, niños y padres realizan la velada al Señor de los Milagros. Entre danzas y cánticos, este evento se ha convertido ya en una tradición. Todos los detalles con nuestro compañero Grego Arroz desde Pucrespa. Muchísimas gracias, estudio. Hemos llegado hasta la institución educativa Daniel Alcides Carrió. En este momento, los pequeños, tanto de nivel primario, secundario, acompañados de sus profesores, como ustedes están observando, están participando de la velada al Señor de los Milagros. Es un evento tradicional que lo hacen todos los años, sobre todo en el último día del mes morado, mes de octubre. Estamos con la directora de la institución educativa, la profesora Daisy Hernández, que nos va a contar un poco sobre esta tradición. Bueno, profesora, bienvenida a TV Perú. Coméntenos, ¿desde hace cuántos años se continúa con la tradición de la velada al Señor de los Milagros acá en su colegio? Bien, cuando yo llegué a la escuela hace cuatro años, encontré esa tradición. Y leyendo el país de la escuela, vemos que desde años atrás, aproximadamente 30 años, que acá en la institución educativa se celebra y se agasaja al Señor de los Milagros el último día del mes de octubre. Es una actividad que está planificada en el PAD y para ello los docentes, en coordinación con los padres de familia, empezamos nuestras actividades una semana antes de las labores escolares oficiales para tener un espacio y compartir con nuestros padres el agasajo al Señor de los Milagros. Y lo que podemos observar, que todos danzan juntos, maestros, profesores y padres de familia. Exactamente, eso es lo que queremos. Queremos lograr una convivencia armoniosa entre docentes, estudiantes y padres de familia. Tenemos niños de inicial, primaria y secundaria. Esta es una tradición y la manera como se danza, como se le rinde homenaje al Señor de los Milagros es única aquí en la Amazonía, porque también está el bombo baile y es una danza donde participan todos. Sí, es una danza donde participan todos, los docentes de la escuela nos organizamos, damos una cuota nosotros los maestros para poder agasajar y tener bocaditos. Los padres de familia traen bocaditos para sus hijos, que lo hacen por salones y los chicos de secundaria, como usted podrá ver, tienen una mesa ahí donde comparten todos con la algarabía al Señor de los Milagros. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Y digamos, este es un evento único que no se da casi en otras ciudades del país, sino acá en nuestra Amazonía. Sí, nosotros somos una escuela que nunca ha cogido ningún feriado largo, nunca. Solamente cogemos los feriados calendarios, porque queremos agasajar a nuestro Cristo morado, queremos tener el espacio para ello. Hemos empezado con una celebración de la palabra y a Elsa Cerrote se despidió de nosotros, bendiciéndonos y nosotros continuamos con nuestra fiesta popular. Muy bien, muchísimas gracias. Esta es la celebración, este es el homenaje que le rinde los pequeños de este centro educativo al Señor de los Milagros en el último día del mes de octubre. Adelante, estudio. Gracias, Gregor, por estos detalles desde Pucallpa. Vamos ahora a contarles, amigos, que el Ministerio de Cultura presenta la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú en el concierto de gala Strauss & Brahms, con la participación especial del maestro Julián Cuerti y también el violinista Corey Zerobetzek. El programa comprende las alegres travesuras de Till Eul Spiegel del compositor alemán Richard Strauss, sinfonía en sí menor de 759 inacabada del austríaco Franz Schubert y concierto para violín de Johannes Brands, representante del clasismo romántico. La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú estará dirigida por el maestro canadiense Julián Cuerti y estará invitado el violinista Corey Zerobetzek, natural de Vancouver, premiado con la medalla de oro en instrumentos de cuerda por la Universidad de Toronto. Para mí es un placer trabajar con la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, una orquesta que conozco muy bien. Y este viernes presentamos un programa muy romántico, con música que para mí es muy próxima a mi corazón. Tenemos una obra de Strauss, es un poco jocoso, explica un carácter folclórico de alemán, Till Eul Spiegel, un carácter que hace muchas bromas, muchos chistes, es muy muy divertido. La Sinfonía Inacabada de Schubert, esta pieza significa una célebre creación humana, no terminada, capaz de sostenerse con éxito en el tiempo. Y el concierto para violín simboliza la amistad de Brands con el violinista Joseph Joaquin. La segunda obra, tenemos una obra de Schubert, su Sinfonía Inconclusa. Es una sinfonía que él no terminé, no sabemos por qué, pero es dos movimientos de música de las engras. Es muy muy sensible, muy romántica, con una historia muy profunda. El invitado, Corei Seropsek, fue nominado al premio Grammy 2006 por su grabación sonata para violín de John Corigliano. Él empezó en música porque su familia era una familia de músicos, no eran músicos profesionales, ellos vienen de Australia. En casa había un piano, él empezó con piano, y luego como un regalo de Navidad recibió el violín cuando tenía seis años de edad y ahí se inició. Este primero de noviembre en el Gran Teatro Nacional, no puede perderse el concierto de gala de la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú, Strauss y Brands, a las ocho de la noche. Amigos, no hay menos, mejor manera de celebrar el día de la canción criolla que recordando las infaltables de cada 31 de octubre. Aquí a continuación les vamos a dar un brevísimo repaso por alguna de las canciones que siguen vigentes, aunque pasen los años. Peruano que no ha bailado al ritmo de Chacombo no es peruano. Interpretada magistralmente por Arturo el Zambocabero, es una de las canciones que pone más sabor a esta fecha. Somos tus hijos y nos uniremos, que al fin triunfaremos contigo Perú. Instaurada en 1944, el día de la canción criolla, nos da la excusa perfecta para retornar a nuestra música y enamorarnos más de nuestro país. Así, Eva Yon explica el idilio que cada peruano tiene con esta tierra y su diversidad. Un país lleno de ritmo, color y sabor. Y cómo olvidar el hippie hippie high de Pepe Vázquez. Una de las canciones más representativas de la música afroperuana, que torna alegres las despedidas. Con esta triste melodía, nuestra morena de oro Lucha Reyes se despide de sus seguidores. La criolla mandó componer esta canción debido a que presentía su prematuro final. Y como ella misma lo predijo, murió un 31 de octubre de 1973, en el día de la canción criolla a los 37 años. El primer éxito de Lucila Justina Sarcines Reyes fue el vals Regresa, compuesto por el genio de la letra Augusto Polo Campos. Pero regresa, para llenar el vacío que dejaste al irte, regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que vuela. Dime esta de fiesta, la canción criolla se viste de gana. La guapa libre, caros en su belleza y gracias imparte. Esta es solo una pequeña recopilación de las canciones que están en el imaginario popular y que sin duda representan el sentir de los peruanos que viven aquí y de los que dejaron el terruño por un futuro mejor. Bueno, 75 años ya que celebramos el día de la canción criolla, un género que pese a los detractores no va a morir y que nos hace sentir más peruanos que nunca. Amigos, hacemos una pausa pero no se muevan. Al regresar les vamos a dar detalles, vamos a conversar sobre Impro Ya, un espectáculo de improvisación hecho por niños. Con eso y más regresamos en minutos. Amigos, continuamos con más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos ahora a hablar de Impro Ya. Es un espectáculo de improvisación pero tiene una particularidad maravillosa porque son niños los que nos dan este espectáculo. Para poder conocer un poco de qué va esta iniciativa nos encontramos con Gabriel Iglesias, el ex músico, actor, director de esta puesta en escena y también Jael Iglesias. Muchísimas gracias chicos por acompañarnos, bienvenidos. Es algo que no se ha visto antes, creo yo. Un espectáculo por pequeñitos que oscilan entre qué edades. Bueno, los chicos que hacen Impro están entre los 10 y los 13 años. Y tienes razón, yo tampoco nunca lo había visto. Es como, hay teatro infantil y hay teatro hecho por niños. Pero con un guión, es un grado, ¿no? Pero niños haciendo improvisación es algo que es nuevo para todos. Yo conozco la improvisación hace muchos años, más de 20, y casi siempre la gente que busca improvisar es gente adulta que busca volver a ser niño un poco. Mediante esta técnica volvemos a conectarnos con nuestro juego y, en fin, cosas que los niños ya tienen incorporada. Entonces hemos trabajado otras cosas con niños, como el trabajo en equipo, como el control en el escenario, el aprender a aceptar, a decir que sí a las propuestas. Ha sido un trabajo diferente, pero los frutos están ahí en escena. Jael, bueno, tu padre es actor, está metido en el tema de Impro ya muchísimos años. ¿Cómo fue para ti este primer acercamiento? ¿Fue en casa? ¿Cómo has ido descubrir esta técnica que tiene particularidades? Fue en el verano del año pasado, en el que me dijo, voy a formar un taller de Impro y voy a elegir para hacer un proyecto. Y yo estaba como que, wow, me quedé como impactado porque nunca, yo sabía que él hacía Impro, pero nunca lo había visto hacer Impro. Entonces fue cuando lo vi y dije, esto me encanta. Es como, no sé, cuando hago Impro siento que todos los problemas desaparecen y es solamente divertirme. Bueno, y es que este es el estado en el que están para poder, vale la redundancia, vivir momento a momento y la recepción del compañero y el público hace que sea diferente cada pues en escena, cada fusión. Es mucho, lo que dice él tiene mucho sentido porque cuando hacemos improvisación siempre nos dejamos de pensar un rato y es como, y hacer deporte un poco. Nos despejamos de nuestros problemas para concentrarnos en un juego particular, nos divertimos creando, pero estando en el presente. Si estamos en la cabeza o pensando en nuestras cosas no aparece nada, ¿no? Es una dinámica del juego que ya se está dando, ya empezó la temporada los sábados y domingos. Cuéntanos un poco en qué consiste esta dinámica, Jael, el público. ¿Qué tendría que ir a ver este espectáculo? Porque lo puedes ir a ver, uno, lo puedes ir a ver más de una vez porque todas las funciones son diferentes. Y dos, porque se van a matar de risa. O sea, es como un espectáculo de comedia, de todo. Tú inventas historias que pueden ser de drama, pueden ser de terror, no tanto, pero más de comedia, sí, bastante. Y Impro consiste en crear historias en el escenario. O sea, él tiene juegos planeados pero que nosotros no sabemos y él tiene los personajes. Y nos pueden dar un cangrejo y una galleta de soda y nosotros hacemos una historia que terminan siendo hermanos. No sé, podría ser así. Ellos han entrenado muchísimo, ¿no? Venimos como entrenando un año. El taller da origen a esa función. Hacer improvisación, como estamos explicando, no hay un guión, no hay un texto. Entonces ellos están preparados para abordar cualquier situación. Yo les doy un título, como dice, les puedo decir que hagan de un cangrejo en el Polo Norte. Y ellos tienen que abordar esa situación y seguir inventando y terminar contándonos una historia que es divertida porque es espontánea. La Impro tiene eso, que como todas las respuestas son frescas, imagínate, los niños tienen respuestas más frescas aún y una visión del mundo que es lindísima. Ahora, Gabriel, el tema de la improvisación es poder lidiar también con la frustración. Quizás cuando uno es frustración, si es que haces, bueno, me imagino que el humor también, si es un chiste y quizás el público no se ríe. Cuando uno tiene cierta edad puede un poco, quizás, o corréjeme tú, lidiar un poco con estas situaciones. En estos chicos, ¿cómo es la recepción? Bueno, tienes toda la razón, el comediante lidia con frustraciones todo el tiempo y a mí me parece un trabajo que a corta edad ya deberían aprender porque la vida está llena de negaciones y de frustraciones y a veces las cosas no nos salen como queremos. Y uno tiene que estar con una inteligencia emocional, pues, ecuánime y tomando las cosas con humor. En la impro, el error es una oportunidad para avanzar. Si en el teatro convencional suena un celular, el actor se molesta porque lo han interrumpido. Nosotros, si suena un celular, es una oportunidad para contestar en escena y ver a dónde va eso, ¿no? Ahora, Jai, cuéntanos un poco del elenco, con quiénes compartes escenario cada día. ¿Cómo ha sido el proceso también de estos talleres que me imagino ha tenido ciertas anécdotas? ¿Por qué es tu papá el que está dirigiendo esta apuesta? Exacto. Los que están en el elenco son Tadeo Congreins, Cayetano Castañeta, Uma Mikati, Rafaela Pérez, María Paz Ganosa, Catalina también, que también es mi hermana, Matías Raigada y ya están. Ellos son, sí. Es un grupo de ocho niños. Gabriel, desde tu experiencia, claro, estás metido hace muchos años en el tema de la música, las artes escénicas. ¿Qué fortalezas crees que, o qué vínculos se afianzan a partir de estas dinámicas de juego, de teatro, de improvisación? Porque me imagino que lo tuve empezado muy en casa también. Sí, con los chicos en realidad les compartimos improvisación como algo para jugar, ¿no? En vez de estar mirando tanto internet, es algo que se puede hacer mucho en familia. El teatro es un juego que no necesita cosas. Podemos asumir un rol tú y yo y empezar a jugar y divertirnos sin necesidad de juguetes necesariamente o de objetos o de tecnología. Entonces yo les compartí a mis hijos la impro como algo para divertirnos en casa y eso derivó a los talleres y eso derivaba al show. Y el show deriva en más talleres porque con la Plaza Niños tenemos un taller de familiares que los padres pueden venir con los niños a practicar improvisación en el mismo teatro. Fuera del horario de funciones hay talleres familiares para que todos tengan un acercamiento a la improvisación y veas que puedes jugar con tu hijo al teatro como juegas a cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo entrenar esta capacidad de respuesta, ¿no? Que es importante y que hoy en día se pierde. Ya lo mencionas tú, los celulares, la capacidad de interrelacionarnos se pierde sobre todo en los más pequeños. El trabajo en equipo que tienen ellos, ¿no? Ellos como grupo se han afiatado un montón y se conocen entre ellos. Prácticamente saben en el escenario ya cómo piensa el otro y ayudan a su compañero. Son solidarios porque han aprendido que el ego en la improvisación no te conduce a nada. No tratar de brillar tú hace una improvisación floja porque hay alguien más ahí con el cual uno tiene la obligación de conectarse. Y que uno depende del otro también, ¿no? Esta suerte de equipo que tú mencionas. Jael, ¿qué te parece si esa es una invitación al público? ¿Desde cuándo, cuándo pueden ir a verlos? Pueden venir todos los sábados y domingos hasta el 15 de diciembre en el Teatro de la Plaza de Larcomar y pueden comprar sus entradas en la página de Teleticket, también en el Teleticket de Oney Metro. Y el call center es 505-0550. Así que ya saben, no se la pueden perder. Está muy buena, muy pero muy buena, muy graciosa, muy divertida. Así que nada más. Todos anotadísimos. Una preguntita que se me pasaba. ¿Hay un actor invitado especial cada función? Sí, hay un adulto invitado. Un actor aborda uno de los juegos con los niños y le hemos pasado. Ha estado Magdíl Lugas, ha estado Carlos Carlin, ha estado Guillermo Castañeda, ha estado Saskia Bernabóla, que es mamá de una de las chicas. Entonces, la impro queda en familia. O sea, los tíos y las mamás vienen a jugar y es muy divertido. Y fortalece más el factor sorpresa, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, chicos. Nos acompañaron Gabriel Iglesias y Jael Iglesias, pues, dándonos detalles de este espectáculo de improvisación. Hecho por niños. Con eso nos vamos. Gracias por acompañarnos.